En México se recolectan al día 86.343 toneladas de basura, es decir, 770 gramos por persona aproximadamente. Del total, solamente 20 o 30% llega a los rellenos sanitarios, por ello es importante generar una cultura del reciclaje, señaló Gonzalo Ortega Pineda, director de vinculación social de la Secretaría del Medio Ambiente. Lo que tenemos que empezar a hacer desde nuestro hogar es empezar a separar nuestros residuos, separarlos en pet, en vidrio, la parte orgánica, de la orgánica, para que realmente menos de, solamente podemos mandar a los sitios de disposición final entre el 20 y el 30% de todos los residuos que generamos. No le quiero llamar basura porque al fin y al cabo son residuos, muchos de esos productos se pueden reutilizar. Veracruz genera el 5.2% de la basura del país, quien encabeza la lista es la Ciudad de México con 19.7%. El funcionario estatal confió en que logre cambiarse el uso de plásticos por materiales amigables para el medio ambiente. Los peonadores juegan un papel importante para la separación de los residuos, porque ellos son los que realmente están haciendo mucha de esa labor. Podríamos apoyarlos o apoyar desde casa haciendo nosotros esas separaciones, que nuestros residuos orgánicos podamos trabajarlos en compostas, poder darles otro uso. No es necesario tampoco tener extensiones de terreno, jardines muy grandes, podemos hacer compostas en nuestra casa. La basura del país se genera sobre todo en viviendas, edificios, calles y avenidas, así como parques y jardines. Para Imagen del Golfo, Laura Morales.